Hola mi gente, Víctor y Lonel Gurú con ustedes, agradeciendo a FJ Puertas y Ventanas, especialistas en todo lo que tiene que ver con cerradura, cristalería, ventanas, chúter, puertas y demás. Están en el 829-928-5270 y 809-239-2419. También agradecer a nuestra gente querida de Ducto Limpio e Ducto Grasa, especialistas, señores, en higienización, limpieza de aire y todo lo que tiene que ver con oficina, hogar, industria, supermercado, restaurante y todo lo que tú quieras que necesiten estar limpio y reluciente hasta más no poder. Ellos están en el 809-930-1111. Vamos de inmediato, vamos de inmediato entonces con las líneas y las gabelas, los pronósticos, lo que le gusta a la gente es saber, la orejita, la orejita del gurú, saber cómo viene la cosa en el día de hoy. Hoy se juega temprano en el Béisbol de las Grandes Ligas y a las 12 y 5 los metros visitan a los Marlins. Tengo a los metros dando 14 de gabela, 8 carreras y media. David Peterson frente a Daniel Castaño. Yo en ese partido paso porque no veo en ninguno de los lanzadores como así una definición para decir me voy con este como favorito, aunque los Marlins juegan en su casa y tienen ahí ese detalle a su favor. A la 1.35 Houston termina entonces la serie de cuatro partidos ante los Yankees de Nueva York. Esa serie se ha jugado tres juegos. De los tres, Houston ha ganado dos. Uno fue el de ayer, un no-hitter, donde ganaron tres por cero. Ayer sábado 25. Hoy estamos a domingo 26 de junio. Houston entonces está llevando a José Urquidy, mientras que los Yankees llevan a Néstor Cortés. Los Yankees están dando 18 de gabela, 8 carreras y media. Me gustan los Yankees en ese juego. Néstor Cortés, el cubano, se la ha lucido en la mayoría de las salidas que ha tenido. Ayer yo tenía la corazonada de irme con Houston. Sin embargo, estos son pronósticos, vi mejor a Gary Cole y me fui con Gary Cole ayer, pero las cosas pasan, ¿verdad? Esto es béisbol. Cualquiera te puede ganar un juego. Y miren qué juegazo tiró ayer el dominicano Cristian Javier. Siete episodios donde no le dieron ni siquiera hit para lograr, junto al relevo del equipo de Houston, ese no-hitter combinado. Uno y cuarenta, los piratas visitan a Tampa. Tengo a Tampa dando 25 de gabela a seis carreras y media. Roani Contreras frente a Shane McClane. Me gusta Tampa ganar. Uno y cuarenta, Boston visitando a Cleveland. Tengo a Cleveland dando 10 de gabela a nueve carreras y media. Rich Hill frente a Aaron Cibale. Me voy, me voy. Si hay un juego que Cleveland puede ganar es este en el día de mañana. Dos y diez, Toronto visitando a Milwaukee. Tengo a Toronto dando 15 de gabela a nueve carreras y media. José Berríos frente a Chichín González. Me voy con Milwaukee en ese juego. Dos y diez, Baltimore visitando a los medias blancas. Los medias blancas dando 22 de gabela a ocho carreras y media. Jordan Lyons frente a Diane Zizi. Me gusta Jordan Lyons para ganar ese juego. Dos y diez, Oakland en Kansas. Tengo a Kansas dando 17 de gabela a ocho carreras. James Caprillion frente a Brady Singer. Me voy con Kansas a ganar ese partido. Dos y diez, Colorado frente a Minnesota. Minnesota dando 22 y medio de gabela a ocho carreras y media. Tengo a Rain Fertner frente a Joey Ryan y me voy con Minnesota. Dos y quince, Los Cachorros visitando a San Luis. Tengo a San Luis dando 17 de gabela a nueve carreras. Tengo a Alex Mill frente a Jack Flaherty y me voy con los cardenales. Dos y treinta y cinco, Washington aterrizando en Texas. Texas dando 17 de gabela a nueve carreras. Jackson Titorhull frente a Glenn Otto y me voy con Texas a ganar ese partido. A las cuatro y cinco, Cincinnati visitando a los gigantes de San Francisco. Tengo a los Giants dando 16 de gabela a siete carreras y media. Tyler Manley frente a Anthony Desclafani. Me voy con Desclafani. Y los Giants, cuatro y siete. Seattle frente a Los Angelinos. Los Angelinos dando 14 de gabela a nueve carreras y media. Tengo entonces a Marco González frente a José Suárez. Me gusta Suárez y Los Angelinos para ganar. Cuatro y diez, Detroit visitando Arizona. Arizona dando 12 de gabela. A nueve carreras. Bruce Brisky frente a Dallas Cowker. Dallas Cowker es el mejor pitcher que Brisky. Me voy con Arizona. Los Phillies a las cuatro y diez visitan a San Diego. San Diego dando 16 de gabela a siete carreras y media. Tengo a Kyle Gibson frente a Jude Darby. Dos buenos lanzadores. Wow, me gustan los Phillies a ganar ese juego. A las siete y ocho, los Doyers visitando a los Bravos. Tengo a los Doyers dando 12 de gabela a ocho carreras y media. Tony González frente a Spencer y Strider. Me gusta a Atlanta ganar en su casa en el día de hoy. Tengo entonces, por otro lado, en la Copa Stanley que se juega hoy el... ¿Eh? Hoy se juega el sexto partido. Hoy se juega el sexto partido de la Copa Stanley. Colorado visitando a Tampa en su casa a las ocho de la noche. Tampa dando diez y medio de gabela a cinco goles y medio. Eso quiere decir que va a ser un juego defensivo. Y bueno, Tampa tiene la oportunidad en la noche de hoy de empatar ese juego. Pero yo creo que Colorado se corona campeón. Me gusta Colorado a ganar en el día de hoy en la Copa Stanley del Hockey Hockey sobre hielo. Yo soy Víctor Lilo en el gurú. Para mí es un placer llevarte cada día el más variado contenido deportivo. Decir que los dominicanos Jonathan Villar y Juan Lagares fueron dados de baja en sus respectivos equipos. Y tiene diez días para ver si algún equipo lo reclama. Vamos a ver qué va a pasar con estos dominicanos que han estado bateando, pobre, 222 es el promedio de lagares con los cachorros. Mientras que, déjame ver, tengo la información por aquí para dar la información exacta. 222 y 183 lagares y Villar 222 lagares pertenece a los cachorros y Villar a los angelinos. Vamos a ver, ojalá que estos dominicanos puedan ser atractivos porque son utilities deluxe. Puedan ser atractivos a otros equipos que sean llamados. Y al mismo tiempo, sean piezas que puedan funcionar y alargar su vida y su existencia en el Big Show en las Grandes Ligas. Soy Víctor Lilo en el gurú. Puedes encontrarme en las redes como VDilones con VChica. Como Víctor Dilo Neo como el gurú Sport RD. Donde hay contenido full deportivo solamente y de manera exclusiva. Pase buena. Nos vemos en el próximo bloque. Ya lo sabes, no te pierdas. Bye, bye.